Hola, ¿quieres cambiar tu vida en este país? Pon atención a lo que ahora te voy a contar. Comienza tu propio negocio. Desarrolla, triunfa y gana dinero en Estados Unidos. Aquí te lo conozco. Carlos Ramírez, con lo más relevante de la industria tributaria. Aprende de impuestos e impulsa tu carrera. Obtener una carrera, una profesión en Estados Unidos es fundamental para alcanzar todas tus metas. Si es que te propones y sigues los pasos que te voy a contar en este video, estoy seguro que en poco tiempo tu vida va a cambiar. De esta manera vas a poder ofrecer una mejor vida a tu familia en el país de las oportunidades. Mi nombre es Carlos Ramírez. Soy un Enrolled Agent. Significa una persona licenciada por el IRS. Te voy a enseñar cómo ganar dinero siendo un profesional tributario, un preparador de impuestos, un preparador de taxes. Pon atención que aprender de la manera correcta es fundamental. Hace 30 años llegué a este país y tuve la gracia, la bendición de encontrarme con esta profesión. Así fue que inicié mi carrera de preparador de impuestos. Y eso ha servido para que pueda entregar a mi familia una mejor vida. Tener una libertad financiera y más que todo poder aprender para enseñarte a ti. Cuando una persona se decide a ser un preparador profesional de impuestos, hay que sacrificarse, hay que estudiar. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Te voy a dar un adelanto de lo que es el preparador de impuestos. Con esto tú te vas a poder dar cuenta si es que esto es para ti o no. Y si nuestro método es tan eficaz como miles de personas lo manifiestan. El preparador de impuestos tiene que estudiar, tiene que aprender. Y aquí yo te voy a enseñar unos conocimientos claves en los que te darás cuenta cómo aprendiste desde el primer momento que entraste a nuestra institución. Los impuestos. Aquí se denomina el income tax. El income tax. ¿Quién presenta una declaración de impuestos? Todos los que son residentes, son ciudadanos, son residentes tributarios porque han cumplido el requisito de la presencia sustancial. Más adelante lo aprenderemos. Y todas las personas extranjeras, turistas, visitantes que vivan en otros países pero que tengan una relación conectada con Estados Unidos y ganen dinero tienen que presentar una declaración de impuestos. Ahora, ese es el paso número uno a entenderlo. El paso número dos viene quiénes son esas personas. Somos nosotros, los contribuyentes. Los contribuyentes. Acá se denominan taxpayers. Los taxpayers, ¿no? Que eres tú y que soy yo. Ahora, todos estos contribuyentes tienen un estado civil de presentación. Que tú lo conoces, el soltero, por ejemplo. Aquí en los estados civiles se dividen en cinco. Soltero, casado, que presenta en conjunto. Esa es la abreviación. Está en inglés. MFJ. Casado, que presenta separado. No quiere decir divorciado. Cabeza de familia. ¿Quién es el cabeza de familia? El que nunca se ha casado. El que se ha divorciado el 31 de diciembre. O aquel que ha sido un cónyuge abandonado. Cada uno de estos conceptos es extenso. Y tiene un hijo. Tiene un hijo calificado. Ese es el cabeza de familia. Y también tenemos el qualified surviving spouse. El cónyuge sobreviviente calificado. O sea, el viudo en otras palabras. Pero no todos los viudos pueden obtener este estado civil de presentación. Tiene que tener un hijo calificado. Entonces, estos son los cinco estados civiles de presentación. Ya hemos aprendido la primera parte. ¿Qué es tan fácil? Hay que quemarse las pestañas. Ahora, todo esto, cada uno, cada uno de estos contribuyentes tiene una deducción estándar. ¿Qué es la deducción estándar? Por ejemplo, el soltero tiene una deducción estándar de 14,600 dólares que ganaste en tu salario. Si eres soltero y ganaste menos que este dinero, no tienes que presentar una declaración de impuestos. Si es que te retuvieron alguna cantidad como un impuesto federal, porque hay otras retenciones que son el seguro social y el Medicare, que eso va a ser para tu retiro. Si en los impuestos federales, que está en la línea 1 de la forma W2, te retuvieron algo, hay que hacer la declaración de impuestos para obtener un reembolso. Este dinero te va a llegar a tu casa. Como vemos, ya tenemos un crecimiento más avanzado de impuestos y solo estamos haciendo una muy pequeña introducción. Bien, ahora vemos unos valores y los estados civiles son, repasemos nuevamente, soltero, casado que presenta en conjunto, casado que presenta por separado, cabeza de familia y el cónyuge sobreviviente calificado. Decíamos que cada uno tiene una deducción estándar. Para el soltero es de 14.600, para el casado es de 29.200, para el casado que presenta por separado 14.600, para el cabeza de familia 21.900 y para el cónyuge sobreviviente 29.200. Dentro de la declaración de impuestos existen los anexos y son los siguientes A, B, C, D, E y F. ¿A qué se dedica cada uno de estos? Por ejemplo, el anexo A es el único en el que nosotros podemos poner las deducciones personales, siempre y cuando sean mayores que la deducción estándar. Luego tenemos el anexo B, que ya estos son de ingresos. Aquí se reportan los intereses y los dividendos. En el anexo C se reporta el empleo por cuenta propia. Aquí reportan todas las personas que son dueños de su propio negocio, los jardineros, los peluqueros, los barberos, las señoras que hacen la limpieza, los señores que hacen la limpieza. Toda esa persona, el carpintero, el pintor que no tiene una corporación, que no tiene una entidad, va a presentar una declaración de impuestos en el anexo C. Y de las ganancias tienen que pagar el impuesto al empleo por cuenta propia para poder jubilarse. Tal cual una persona que recibe una forma W2. Si es que yo invierto y tengo ganancias de capital, utilizamos el anexo D. Pero si invertí en una propiedad raíz, es decir, tengo una casita segunda que rento, entonces voy a reportar las rentas en el anexo E. O me dedico a sembrar naranjas. Entonces, soy agricultor, trabajo en la agroindustria, tengo un farm. Entonces, vamos a presentar los anexos respectivos. El farm representa el anexo F. Entonces, estos son los anexos que aprenderemos. Además, tenemos el anexo 1, 2 y 3. Y una serie de formas que tenemos que estudiarlo poco a poco. Nos vemos muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!